En esta demostración, trabajamos en una moldura de capó de un Mustang 1967. La moldura tiene una grieta que atraviesa la mitad de la pieza. Como este adorno de este aluminio muy fino, utilizamos el fundente y varilla de la superaleación 5 de un 16 avos de pulgada. Es suficiente un rápido calentamiento de la moldura debido al poco espesor del aluminio. Cuando el fundente se pone acuoso, aplicamos la varilla. Cuando ésta fluye, ya está. Luego de que se enfríe, utilizamos agua y un cepillo metálico para quitar el fundente. Parece que pasamos por alto una pequeña parte, pero añadir más material es solo cuestión de segundos. El aluminio disipa el calor muy rápido. Si la varilla está demasiado fría, formará una bola como ésta. No utilice la varilla si forma una bola. Quite la bola, añada más fundente, caliente el aluminio y utilice una parte nueva de la varilla. Asegúrese de hacer fluir cada depósito con el soplete, calentando bien el aluminio base y el depósito. Añadir más fundente facilitará mucho el flujo. Con la superaleación 5, hicimos la reparación sin alabeo del aluminio fino. Otro cliente contento de MuggyWeld.com puede quedarse con la pieza original, va a lijarla, pulirla y montarla de nuevo en su Mustang, todo gracias a la varilla y fundente de la superaleación 5 de MuggyWeld.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!